Por un amor Me desvelo y vivo apasionada Tengo un amor Que en mi vida dejó para siempre amargo dolor Pobre de mí Esta vida es mejor y que se acabe No es para mí Pobre de mí Pobre de mí No sufras más Cuánto sufre mi pecho que late Tan solo por ti Música Dicen que por las noches No más se le iba en puro llorar Dicen que no dormía No más se le iba en puro tomar Juran que el mismo cielo Se estremecía al oír su llanto Como sufrió por ella Que hasta en su muerte la fue llamando Cucurrucucú Palama Cucurrucucú Cucurrucucú No llores Las piedras jamás Palama Que van a saber Que van a saber Que van a saber Que van a saber De amores Cucurrucucú 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 Palama Ya no le llores Hasta sóbamos Cucurrucucú Cucurrucucú Muchas gracias Gracias Gracias